Voy a estar usando la ropa de Kenya Oz Hola mis manzanitas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Yancy y bienvenidos un día más amigas Hoy familia vamos a estar teniendo, como no, otro video de ropita de esos que tantos a ustedes les gustan y que tanto a mí me gusta grabar pero lo bueno de este video es que me voy a estar probando voy a estar usando la ropa de Kenya Oz la mujer tiene muy buen gusto, entonces yo cuando veo la ropa de ella digo yo la quiero también entonces yo voy en la búsqueda de buscar la ropa que ella se pone así que en este video les voy a mostrar que pude conseguir y si quieren ver qué es eso, no se pierdan este video, vamos a comenzar Ah, pero antes ya se me estaba olvidando, recuerden que tenemos un código de descuento con Cheyenne que es con la marca que estoy haciendo este video tenemos un código de descuento, se los voy a dejar por aquí abajito y también lo voy a estar dejando en la cajita de información junto con todos los links de las cositas que van a ver en este video y por si ustedes quieren comprarse algo que la que ni ni use pues ya saben que lo pueden encontrar en los links de ahí abajito y ahí nos vamos a vestir y combinar todas iguales y hermosas y preciosas pero bueno, ahora sí me callo y vamos a comenzar Ok familia, lo primero que me pedí fue esto de aquí que ahora ustedes lo van a ver muchísimo en tendencia la ropa que es como, o sea, una sola pieza pero que tiene muchos colores por ejemplo, esta camisita de aquí tiene una manga amarilla luego tiene otra rosada, tiene como diferentes tonos de rosado esto se va a poner ahora muy de moda si es que no está ya de moda está como súper cool y en Levi una camisa similar a esta fue a Kimberly Loaiza tiene una muy muy parecida y me parece que la de ella también es de Cheyenne así que bueno, esta, el problema que tengo con esta es que me quedo gigantesca y es la XS y me quedo gigantesca, o sea, literal de todas formas en la foto de la modelo era así de grande pero yo, es como que es grande en sí pero para mí me queda demasiado grande de lo que debería de ser grande ¿me entienden lo que les quiero decir? es como que es muy grande, es verdad es que ya no sé qué voy a hacer con esto miren, me estoy viendo en la cámara y es que voy a seguir volando parezco un papalote con esto no, no, no y lo que me gusta porque está muy muy linda me gusta demasiado esa tendencia así como de que les estoy contando pero definitivamente yo definitivamente esto yo no me lo puedo poner y me siento muy triste porque en verdad esto me gustaba mucho no sé qué hacer con esto pero bueno vamos a hablar aquí de la calidad da igual como me haya quedado a mí la calidad es espectacular como siempre Cheyenne tiene una calidad en su ropa muy muy buena y esta también es una camisa pero no da calor a pesar de ser de mangas súper largas también está diseñada para que quede ancha entonces al no quedar tan apretada pues como que no va a causarte así mucho calor ni que te está sobando ni nada es muy bonita y bueno espero no sé poder regalársela a alguien o algo así porque está hermosa pero a mí me queda gigante yo me imagino que ustedes viéndola así dirán eso no es hermoso sí es hermosa pero a mí me queda fatal pero bueno ya esta fue la primera pieza literal me queda enorme ok lo próximo que me pedí fue esto de aquí que miren qué hermoso es igual como la tendencia de la camisa que les acabo de enseñar miren qué lindo es un pantaloncito de tela como un chándal así muy lindo entonces es verdecito azul y por el otro lado es azulito y como un salmoncito así bien lindo como un color mamé qué sé yo está muy lindo este me encantó demasiado quedan anchitos me lo van a ver por alguna parte de la pantalla pero este queda anchito y es muy muy bonito muy muy bonito queda ajustadito de aquí entonces a mí me quedó como un poquito corto porque me lo pedí una talla menos porque quería que no me quedara tan largo de la parte de abajo entonces queda como anchito pero de aquí ajustado es muy bonito muy muy bonito así que me encanta la calidad también es muy buena es como una tela gordita pero que no da calor estos son los puñitos que tiene abajo ay me encanta me encanta lo amo demasiado y lo bueno de esto es que te lo puedes combinar con lo que sea porque imagínate tiene todos los colores del mundo habidos y por ahí yo creo que esto me lo pondría yo con un topsito azul porque por ejemplo tengo un topsito de este color pero como esto queda en la parte de atrás es como que no sé y sin embargo el azul lo tienen por delante y por detrás entonces creo que con un topsito azul de este color así como bebé sería pues la combinación perfecta continuemos bueno lo otro que me pedí es esta blusita de aquí miren que linda me encanta estoy como muy veraniega y ya casi vamos a entrar en invierno pero bueno les prometo que el próximo video de ropa será un haul más allá en temporada pero bueno es que no está haciendo nada de frío entonces yo es como que veo estas cosas y las quiero pero bueno es este topsito de aquí está muy lindo creo que dice baby girl y nighties no sé si es que no puedo ver creo que dice nighties pero bueno está muy lindo es blanquito muy buena calidad muy hermoso y lo pueden ver es un crop topcito escoltito ven y es así blanquito entonces esta es como la textura no sé si lo pueden ver por ahí esta es la texturita que tiene muy buena muy fresquita y las letritas son como el mismo material de la tela no es un impreso que se te vaya a caer ustedes ven que yo eso me fijo muy bien porque no me gusta que los impresos en la ropa se caigan así como que se descascan es como que dios mío que horror pero bueno el impreso está súper buena calidad me encantó es súper sencilla y al ser simplemente aquí con el verdecito pues como que ya el toque me encanta miren a mí me gusta la ropa básica y que te la puedas combinar con cualquier cosa es una de mis prendas favoritas de este haul ok lo otro que me pedí fue esta preciosura de aquí miren que linda la amo intensamente es muy muy bonita es esta pijamita miren que hermosa la tela es un sueño es tan suavecita y es rosadita me gusta muchísimo y quise pedir esta pijamita porque siento que todo el tiempo yo pido más o menos bueno es la ropa que yo me pongo es la ropa que a mí me gusta pero bueno generalmente siempre me quedo sin aire generalmente siempre pido el mismo de ropa que si crop tops que si pullovers que si vestidos entonces quise probar la pijamita para saber qué tan buena es o sea para probar otras cosas de la marca y para dejarles saber a ustedes qué tan buena es y está muy buena digo que les quise que quise probar esto porque hace tiempo les dejé en un sticker de instagram que me dejaran como qué cosas querían que probara el chain y algunas me dijeron pijamas otras me dijeron jeans que en el próximo video van a ver jeans entonces déjenme en los comentarios qué cosas ustedes quieren que yo pruebe para saber qué tan buenos son he probado zapatos también los zapatos son muy buenos pero bueno en esta ocasión probé la pijama y me encanta es tan linda es muy muy bonita a mí pueden ver la partecita de abajo está muy linda me encanta y algo que no podía faltar ya que estoy entrando en el tema de la pijama miren esta batita aquí qué hermosa miren esta batita es preciosa la batita también es la misma tela es como de satén está muy linda es de rayitas blanquitas naranquitas esto aquí negrito está muy bonita puedes poner así entonces como que combina con la de abajo yo principalmente la pedí por ejemplo cuando me estoy maquillando yo normalmente me maquillo en pijama y luego me he visto porque me da miedo que se me manche la ropa con el maquillaje o algo así pero me pasa que ya cuando estoy maquillada que me tengo que pasar la ropa se me mancha la ropa igualmente por el maquillaje entonces lo bueno es que ya me puedo vestir y encima me pongo la batita así ven me pongo la batita bien cubierta y ya no tengo riesgo de que se me manche la ropa entonces está abriendo un poco yo creo que la tengo que apretar más y como que ya parece un kimono parece una mija me encanta amo está muy muy bonita la calidad es espectacular se cayó esta foto que tengo con mi pollo mire que hermosos somos que amo mi amor lo próximo es esta preciosura de aquí que tengo puesto díganme que no es hermoso es demasiado lindo lo amo el color me encanta es también como satinadito así muy lindo este es el XS ya me siento que me queda un poquitito anchito me lo voy a tener que ajustar como de aquí porque si está como gigante aquí tiene unas tiritas que es los tirantitos que tú te lo puedes ajustar según como tú quieras pero puedes poner más apretado lo que sea y está muy 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 bonito me encanta la calidad cuando yo vi esto en la foto yo pensaba que esto era como duro era como un corset que ya es así con varillas o algo y no es la telita todavía tengo que estar la pijama abajo es la telita simplemente y queda muy muy lindo y por último esta preciosura de aquí me encanta es un vestidito súper fresquito tiene aquí un carro así todo rudo las letras están muy cool muy lindo la verdad es que transparenta un poquito ahí lo pueden ver pero bueno me pondré un chorcito está muy bonito me encanta la tela está súper riquita también es de muy buena calidad me gustó muchísimo así que es aguadito anchito me gustó la ropa ancha ustedes saben está muy lindo me encanta me encanta porque me puedo mover tranquila voy a sacar la van seguida y yo feliz y relajada me gustó muchísimo ustedes déjenme en los comentarios cuál fue la pieza de este haul que más les gustó para yo saber y no se olviden también de comentar qué quieren que yo ponga prueba si quieren que pruebe más jeans si quieren que pruebe zapatos si quieren que pruebe cosas de decoración maquillaje díganme si quieren ver como un tutorial completo de maquillaje con productos de Shein yo sería muy feliz haciendo ese video la verdad y bueno familia ese fue todo el videito por el día de hoy espero que les haya gustado muchísimo si fue así por favor no se olviden de regalarme un like y suscribirse al canal por aquí abajito donde dice suscribirse para que sean parte de esta familia y para que no se pierdan ningún video también me pueden seguir en mi Instagram si quieren ver contenido diario si en Instagram estoy más activa todo el tiempo subiendo fotitos historias hablando con ustedes y por último pero no menos importante por favor no te olvides de prender la campanita de notificaciones para que cada vez que yo subo un videito nuevo a YouTube te avise así de rápido y no te pierdas de ninguno los amo mucho y les mando un besito bye un besito